No importa el que serían de ti Que no entiendan por qué eres así Tal vez no puedan apetear Que en verdad te da igual No que diga ni el que dirá Y nunca dejes de soñar En la calle todos miran más Y se rían si deben pasar Y tú pasas de los demás Porque ya nada más Afecta tu felicidad Y nunca dejes de soñar No te sientas solo Solo tú sabes por qué Porque tú ves de otra forma la realidad Y es que tú nunca dejes de soñar Déjame soñar con mi mar de colores Pensamientos como flores tienen distintos olores Soy distinto Pero tú también lo eres Yo aprendí a quererme Dime, ¿tú te quieres? Todo está escrito Ayúdame a borrarlo El futuro es más bonito si aprendes a dibujarlo Trata de no olvidarlo Tú antes jugabas Cuando dejaste de saltar sobre las camas Sé que te detiene el miedo a ser diferente Ser señalado por el resto de la gente El truco está en quererte Aprender a amar Y sobre todo nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar No te sientas solo Solo tú sabes por qué Porque tú ves de otra forma la realidad Y es que tú nunca dejes de soñar No te sientas solo Solo tú sabes por qué Porque tú ves de otra forma la realidad Y es que tú nunca dejes de soñar Y es que tú nunca dejes de soñar Y a quien mejor aprendas a evitar el beso del beso Dijiste tu carita es una rosa sin abrir Mírame con la estrella volar a mis pies Volar a amanecer sin control Que me desnumbra sola aquí en Madrid Bailando aunque no se en el local Se queda a colgar como al mantel de la cena de ayer Sigo esperando a ver la razón Cuando un ángel demuestre que escrito está en su corazón Carla ¿Será bien? Esta vida ya no es diferente Hacemos todo igual que el resto de vida Y de repente Revive y retene tus pies El dolor ya que si no eres consola Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira